hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a tratar un tema que me pregunta muchísima gente que es cuando quiere aumentar la seguridad en su puerta y tiene una cerradura de embutir una puerta con una cerradura de embutir podría ser perfectamente algo como esto que tiene en el canto lo que es la cerradura en este caso son tres puntos lo que tiene o esta cerradura que tiene solamente un punto de acuerdo en este caso si queremos aumentar la seguridad de la puerta podemos tenemos varias opciones una de ellas es colocar una cerradura adicional vale o fortalecer lo que es el bombillo podemos colocar un bombillo de alta seguridad que en próximos vídeos haremos una comparativa de los tipos de bombillos de alta seguridad que hay y reforzarlo con un escudo protector en la parte de arriba tendrá más fuerza la puerta porque solamente en este caso por ejemplo solamente cierra aquí veis entonces a la hora de apalancar solamente tiene que hacer la palanca en un trozo en cambio si ponemos una cerradura adicional se puede quedar mucho más rígido mucho más fuerte todo vale entonces si ponemos una buena cerradura arriba y aquí lo fortalecemos con un bombillo y un escudo ya tenemos la puerta muchísimo más asegurada vale en próximos vídeos haremos una comparativa de las cerraduras de sobreponer que existen en el mercado y cuál es la que yo pondría en mi casa vale en el caso de una cerradura de embutir como ésta que tiene tres puntos vale que haría yo sería un bombillo de alta seguridad con un escudo protector que protegiera ese bombillo de acuerdo entonces así que sí que conseguiríamos una buena resistencia al ataque en cuanto a la cerradura por otro lado hay varios tipos de cerradura diferentes vale tenemos la cerradura convencional de toda la vida que antes era muy buena que era una cerradura de gorjas como por ejemplo ésta vale éstas ahora se abren súper fácil entonces que habría que hacer en este caso una de dos colocamos una cerradura de sobreponer de alta seguridad y esto lo anulamos o ponemos una cerradura similar a ésta vale que vaya con bombillo como podría ser ésta vale pero aún así sería solamente un punto y deberíamos de poner una cerradura adicional por lo tanto mi consejo aquí en este caso sería poner una cerradura de barras de sobreponer o de alta seguridad de perfil completo siempre y cuando la puerta esté en buenas condiciones esta cerradura también es de embutir esta cerradura se le llama de doble paletón tiene una parte de aquí otra parte aquí vale cada una de estas es un paletón y esto es doble paletón ésta da cuatro vueltas hace años era una muy buena cerradura de hecho todavía lo sigue siendo lo que pasa que lo que el ladrón utiliza para abrir está este tipo de cerraduras se abre muy fácil no deja marca ninguna y es como si la tuvieras abierta básicamente entonces existe la misma cerradura vale pero modernizada que es ésta da también sus cuatro vueltas pero le puedes poner un bombillo del perfil europeo entonces aquí le podemos poner un bombillo de alta seguridad y además esta cerradura viene preparada para ponerle también un escudo de protección esta cerradura es muy buena tal como está ahora o sea si le ponemos un buen bombillo y un buen escudo porque porque tiene la barra de arriba tiene la barra de abajo y da cuatro vueltas hacia el lateral que se mete dentro del marco y eso es bueno es una muy buena cerradura fijaros el trozo que se mete en el interior vale más adelante haré un vídeo explicando los diferentes tipos de escudos y protectores que existen de acuerdo bueno espero que os haya servido este vídeo y cualquier consulta por favor escribidme abajo y llamadme o cualquier cosa vale y suscribiros a mi canal a protegeo protegeate consciente y y y y ¡Suscríbete!